Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También. Oye, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por tu tiempo y compartirnos toda tu experiencia allá en España. Y bueno, voy a empezar presentándote y presentándome a mí. Yo soy María Fernanda Busqueta, directora general del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CNEPAS, que tiene por objetivo también en esta misma línea de humanización entrenar a profesionales de la salud en técnicas psicosociales y en este caso atender la emergencia a través de todos estos recursos que estamos ofreciendo a nuestros seguidores y a las personas que colaboran con nosotros. Y bueno, voy a presentar al doctor Gabriel Eras. Él es director del proyecto UCI de investigación para la humanización de las UCI y es médico intensivista. Para los que no conozcan su proyecto, UCI, las siglas, se refieren a la humanización de los cuidados intensivos que además de ser un proyecto que empezó ahí, hoy se ha expandido a otras áreas en el hospital. Si no estoy en algo equivocado, ¿verdad, Gabriel? Bueno, a otras áreas del hospital y a otras áreas de la sociedad porque en España ha nacido el proyecto humanización de la justicia y el proyecto humanización de la policía. O sea, al final esta revolución que viene de la sanidad que busca poner a las personas en el centro del sistema pues se ha extendido lógicamente a otras áreas, ¿no? Exactamente, ¿no? Justo es la base, ¿no? Entender la humanización como algo centrado en la persona y centrado en la familia, que es algo que tú has hecho mucho hincapié, ¿no? En incluir no solamente al paciente y cubrir sus necesidades, sino también las de la familia en este proyecto que tú llevas a cabo. Y las de los profesionales también. Claro. Ahora además en la pandemia el coronavirus se ha puesto claramente de manifiesto, al menos en España, pues que el sistema no estaba cuidando a los cuidadores y bueno, pues ya sabéis que las cifras de gasto profesional antes de empezar la pandemia eran en torno al 50% en todo el mundo, pues aquí lo que estamos viviendo es que mucha gente dejará la profesión seguro porque, bueno, esto nos está poniendo a todos en una situación muy, muy difícil y de hecho, bueno, mi interés en este rato que vamos a pasar juntos es intentar concienciar a todos los ciudadanos y los compañeros mexicanos, un país que he tenido la suerte de visitar muchas veces y que amo profundamente y lo que no quiero es que ustedes pasen por lo que estamos pasando nosotros. Sí, exacto. Y ese es también nuestro objetivo, ¿no? Que tú ya has inspirado a muchos profesionales en el pasado y qué mejor persona que hacerlo ahora en estos momentos con lo que ustedes están viviendo. Y a eso iba como mi siguiente pregunta, ¿no? Nosotros vemos muchas cosas de lo que está pasando en España en las noticias, pero me gustaría saber desde tu perspectiva personal cuál es el panorama que se está viviendo desde hace algunas semanas en España y actualmente a nivel salud y a nivel profesionales. Bueno, en España la verdad es que es difícil saber las cifras diarias, pero prácticamente ya hemos pasado la barrera de los 13.000 muertos y aproximadamente del total de contagiados, que no tengo el dato ahora mismo delante, pero un 15% somos profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, yo creo que esto habla muy claramente de las medidas que igual hubiera cabido tomar hace tiempo cuando todo esto empecé en China a finales de 2019 y que quizás si hubiéramos estado más atentos y hubiéramos desarrollado una estrategia de decreción masiva de casos, de las personas que son altamente contagiosas, o los portadores asintomáticos que también son muy contagiosos, si hubiéramos detectado a esas personas y hubiéramos hecho las medidas de confinamiento de forma adecuada, pues igual no tendríamos que estar lamentando ahora esos 13.000 fallecimientos y a ver dónde vamos a llegar, porque en España justo la curva, famosa curva, parece que ahora se empieza a aplanar, pero todavía esto es un maratón, no es una carrera al sprint, esto es un maratón de fondo y todavía queda tiempo para que volvamos a la normalidad. Sí, se habla de que exacto, ¿no? Todo empezó siendo muy caótico y ahorita sí se están organizando, inclusive he estado leyendo algunas notas de artículos que se han publicado de cómo el mismo personal no está sacando recursos para hacer frente de mejor manera a esta situación. Entre ellos, veía el de una enfermera, me parece que se llama Esther Gómez, que hizo una campaña de donativos para donar tablets, celulares, y que las personas pudieran estar conectadas con sus seres queridos. Sí, bueno, desde el proyecto UCI hemos lanzado básicamente dos iniciativas. una es atención psicológica por expertos en situaciones de crisis y catástrofes para los equipos de cuidados intensivos, porque lo que estamos viendo es que está la gente fatal y no hay día que alguien del equipo no se rompa, se ponga a llorar, y vamos, no solo la gente joven, sino también la gente que tiene mucha experiencia, porque la situación es de auténtico desastre. y nos gustaría intervenir ya sobre el terreno con la gente, haciendo sesiones, bueno, con los psicólogos a través de videoconferencias y luego también a través de sesiones grupales, de terapia de grupo, de ventilación de emociones, de pushing, etcétera, precisamente para intentar prevenir lo que viene después, que lo que viene después será la depresión y el trastorno de estrés postraumático, y nos parece que es fundamental intentar intervenir ya y por suerte en España lanzamos este proyecto y diferentes fundaciones y grandes empresarios están apoyándolo y con eso estamos pudiendo canalizar esos fondos para intentar, en principio el proyecto empezó en 10 unidades de cuidados intensivos en Madrid, en mi ciudad, pero mira, justo acabamos de recibir el avance científico de la Sociedad Catalana de Intensivos y si seguimos recibiendo inversiones de grandes, firmas habitualmente privadas, pues podemos contratar psicólogos para toda España y para proteger realmente a tiempo cero a los profesionales de cuidados intensivos que ahora mismo somos la primera línea de batalla. Y luego el otro proyecto se llama H Unidos, que lo que busca es crear redes intra hospitalarias de voluntarios profesionales para asegurar la comunicación entre personas, entre familiares y los pacientes, porque la verdad es que con la pandemia del COVID-19 pues se ha puesto en manifiesto que todas las líneas de investigación del proyecto UCI son fundamentales, es decir, se ha puesto en manifiesto la importancia de la flexibilización de los horarios, la participación de la familia de los cuidados, la mejora en la comunicación, por supuesto asegurar el bienestar del paciente, el cuidado del profesional, la prevención de las secuelas, sabéis que esta enfermedad se está haciendo que la mediana de estancia en cuidados intensivos sea de 28 días, los pacientes tienen que estar en ventilación mecánica, muchas veces míos relajados, en decúbito prono y van a quedar pacientes con muchas secuelas, no solo físicas, sino también cognitivas y psicológicas y neuropsicológicas, trastornos de ansiedad, depresión, pesadillas, etc. Luego, por supuesto, los cambios estructurales y arquitectónicos son básicos porque ahora mismo si tenemos que tener para los profesionales una distancia de separación de dos metros, los hospitales no están construidos con esos grandes espacios, por ejemplo, o habitaciones individuales para que las familias, bueno, pues si quieren acompañar, por ejemplo, el proceso de morir, puedan hacerlo siempre y cuando se pongan un equipo de protección individual. Y luego, por supuesto, una de las cosas que está pasando en España es que mucha gente se está muriendo sola. Porque los hospitales han vuelto a los horarios restringidos en las plantas, en las salas de hospitalización y muchas unidades de cuidados intensivos también están limitando el paso a las familias y eso es, yo diría, lo peor que está ocurriendo en la crisis porque mucha gente se queda sin poder despedirse de sus seres queridos e incluso muchas veces como se van acumulando cuerpos de los fallecidos y se van trasladando a sitios específicos, la familia pierde el contacto con el cuerpo de su familiar y es un auténtico drama para las familias, ¿no? Sí, se computan todos los ingredientes para un duelo complicado, por supuesto. Total, y entonces, yo creo que el mensaje para lanzar a México es, tienen que estar preparados, ustedes tienen que estar prevenidos, tienen que, cualquier cosa, tienen que diseñar antes de que ocurra, se tienen que poner en lo peor, tienen que intentar conseguir el mayor número de recursos económicos posibles, no solo desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado, ponerlos al servicio de los ciudadanos, tienen que establecer los circuitos de trabajo y además, bueno, en España ya hemos aprendido varios circuitos y lógicamente podríamos, los podríamos compartir, eso está muy claro y de hecho yo como director del proyecto de la humanización que estoy en la red LIBE, en la red de investigadores de cuidados intensivos de América Latina y hay mucho mexicano ahí, estamos compartiendo todo lo que vamos descubriendo y la realidad también es que como este es un virus desconocido para todos nosotros, muchas veces los protocolos van evolucionando y van cambiando prácticamente día a día, ¿no? Y tienen que hacer acopio de personal, ya les digo que aquí en España, yo soy uno de los damnificados por el COVID, llevo 10 días en casa, encerrado, pero es que hay un 15% de los profesionales que van a quedarse en casa infectados y eso es por la falta de insumos. Nosotros hemos aguantado bien en mi hospital las cinco primeras semanas y en las últimas semanas se acabaron las batas, se acabaron los EPIs, las mascarillas, los guantes y ya sabíamos todos que era una cuestión de tiempo que nos contagiáramos. Esa es otra, ¿no? ¿Cómo poder vencer ese temor o cómo poder enfrentar más bien ese temor estar en una posición de riesgo todos los días y tener que hacer lo que más te apasiona hacer en servicio de los demás, pero manejando la ansiedad y el miedo que te provoca ir a trabajar todos los días? Bueno, y no solo ir, sino volver, ¿no? Porque luego vuelves y pues está tu familia y claro, es complicado eso, ¿no? Porque mucha gente pues tiene miedo. Muchas veces nos confiamos con los... o sea, tenemos detectado muy claramente los profesionales sanitarios al que está tumbado como paciente, pero nos confiamos con los portadores asintomáticos. Y esto quiere decir que igual vamos a tomar un café o una reunión con el equipo médico o de las enfermeras y estamos a menos de dos metros de distancia con nuestros compañeros y no estamos o no estábamos, ahora ya sí, pero no estábamos con la mascarilla puesta. Y al final te confías con tu compañero y eso es muy peligroso porque el momento que un portador asintomático se infecte puede contagiar a todo el equipo y nosotros estamos convencidos que nos hemos contagiado muchas veces igual entre nosotros, ¿no? Porque cuando alguno de los compañeros empezó a toser pues ya estaba claro que en cualquier momento cualquiera lo podría contraer la enfermedad. Sí, en México es lo que está pasando que a pesar de que ya se enviaron las alertas que ya se... desde hace dos o tres semanas ya se inició la parte de confinamiento en casa y todavía personas que siguen en la calle sin darle la magnitud que merece esta pandemia, ¿no? Sí, o sea, y un mensaje que estamos lanzando sistemáticamente a todos los países de América Latina es que, por favor, que la gente haga su parte y su parte es quedarse en casa. Yo cuando era pequeño se decía en España que nuestros abuelos los mandaron a la guerra a luchar y ahora la guerra es simplemente quedarse en casa. O sea, no es ir a la guerra, pero es la manera de vencer la batalla entre todos. Así que, como no le pedimos a la población que se vaya a la guerra, que solo le pedimos que se quede en su casa, que no salga para nada, que salga, si tiene que comprar, pues salga una vez a la semana, que haga una gran compra y, por supuesto, pues minimice la posibilidad de seguir ya dando los hospitales porque en Madrid y en Cataluña, que son las dos comunidades autónomas que más fuerte ha pegado el patógeno, pues es que puede darse el momento de que no haya hueco para ingresar en cuidados intensivos, no haya respiradores, ¿no? Exactamente, que se agoten cada vez más los recursos a pesar de que ya también hay muchas iniciativas para la fabricación de respiradores a lo largo del mundo. Sí, sí, pero eso, o sea, yo siempre pongo muy en valor, como ya sabes, a las personas y yo puedo tener muchos respiradores pero la ventilación mecánica es una intervención absolutamente operador dependiente. y necesita alguien que sepa usar el respirador y necesita un profesional de cuidados intensivos y nosotros estamos viendo claramente, bueno, pues que están otros profesionales trabajando con nosotros que nos están ayudando un montón pero cuando un intensivista tiene que trabajar con una enfermera que no es especialista en cuidados intensivos o que es de quirófano o que es de otra sala en el hospital, pues lo pasamos mal todos, lo pasa mal la persona que no tiene pues eso, la habilidad técnica y los conocimientos suficientes y nosotros que, bueno, pues muchas veces los pacientes vienen con una insulencia respiratoria aguda muy grave, hay que intubarles corriendo porque vienen muy hipoxémicos y necesitamos gente que sea experta, ¿no? Y de hecho, yo creo que una de las cosas que va a pasar en España es que por fin se creará la especialidad de enfermería intensiva, ¿no? Que es una cosa que llevamos reclamando muchos años porque para trabajar en una unidad de cuidados intensivos no vale cualquiera, igual que yo pues no me pondría a hacer un parto o a operar una apendicitis porque yo no soy cirujano. Claro, claro. Y creo que pones de manifiesto uno de los obstáculos que también era una de las preguntas que yo te iba a hacer, los obstáculos que como profesionales de la salud han enfrentado, ya me pones como en la mesa uno que a pesar de que como sociedad creemos que el apoyar con este tipo de recursos o las empresas pues se sigue necesitando la persona que pueda como dices, ¿no? Tener el conocimiento suficiente para manejar el equipo y los procedimientos correspondientes. ¿Qué otros obstáculos han enfrentado ante esto los profesionales de la salud? Porque sabemos que cuando se enfrentan obstáculos pues obviamente el riesgo de impacto emocional crece porque no estás llevando a cabo tu trabajo de la mejor manera y con los recursos y personal que necesites. Bueno, pues es que lo que ha pasado básicamente en España es que hemos pasado a trabajar al 300%. Es decir, si una unidad de cuidados intensivos tenía 10 camas ahora tiene 30 y encima tiene pacientes críticos en reanimación en alguna sala de urgencias y los pacientes además todos se parecen mucho porque todos hacen una insulina respiratoria aguda tienen infiltrados radiológicos bilaterales necesitan ventilación mecánica urgente muchos necesitan de cubito prono y eso es una carga de trabajo brutal. Además coincide esa carga de trabajo con tanto pico asistencial con que un porcentaje entre el 15 y el 30% del equipo va contra la enfermedad con lo cual cuando más trabajo hay menos profesionales hay trabajando y eso significa pues eso que la situación así ha pasado que es absolutamente caótica y en España nosotros el 20 de marzo desde el proyecto UCI hicimos un llamamiento nacional para todos los profesionales intensivos para que vinieran a ayudarnos a Madrid y a Cataluña aquellas zonas de España donde hubiera menos presión asistencial que vinieran a echarnos una mano y la otra medida que propusimos es trasladar pacientes imagínate que en Ciudad de México hay una carga brutal de pacientes y que en Guadalajara hay pocos pues otra medida es es difícil trasladar un paciente de cuidados intensivos con esta gravedad pero si no vienen los profesionales de un lado la otra medida sería trasladar a los pacientes a las zonas que tienen menos presión asistencial para intentar aliviar un poco el sistema porque si no al final pues tendrás más pacientes más candidatos a ingresar en la terapia intensiva que huecos tienes que respiradores tienes y sobre todo que manos para ayudar tienes ¿no? Ok, ok la distribución de recursos la referencia de pacientes si se necesita claro y para esto la única manera de mi punto de vista es que la organización esté planificada en España lo que ha ido pasando es que todo se ha ido improvisando a medida que han ido surgiendo los problemas se han planteado soluciones y es curioso como otros países como pasó en Corea del Sur o en Japón apostaron por la detección masiva de casos y en España estamos recién empezando a hacer test a los profesionales sanitarios y hacer test a la población con lo cual claro lo que no se puede María es luchar contra un enemigo invisible o sea es que es fundamental saber quién es quién en esta historia saber quién es el asintomático saber quién es el que el que el que tiene síntomas y es contagioso saber luego el que ya ha pasado la enfermedad hacer un estudio inmunológico para ver si ya tiene anticuerpos para ver si puede volver a trabajar de una manera segura claro claro y eso yo sé que eso es mucha plata pero probablemente sea más barata la medicina preventiva aunque sea cara que tratar las cosas pues eso a base de mascarillas a base de guantes a base de equipos de protección individual o sea lo ideal sería saber quién es quién para poder controlar el flujo de la enfermedad que lo que está pasando es que no lo hemos sabido controlar sí pones haces muchísimo hincapié a lo largo de esta conversación en la parte de la prevención porque eso hubiera ahorrado muchísimos problemas y recursos sin duda y creo que también nos va a dejar un aprendizaje para posterior a que esto se controle y esto de alguna forma vaya fluyendo en el sentido que tengamos mucho más cuidado de nuestra higiene personal de nuestra salud porque pues muchas personas no tenían la cultura de lavado de manos hasta este momento no sabían cuál era el correcto lavado de manos desinfección entre muchos otros cuidados el estornudo con el antebrazo la mejor medicina sin duda es no ponerse enfermo o sea la mejor medicina es la preventiva sin duda porque luego pues trataremos las enfermedades y gastaremos más recursos y los pacientes y las familias tendrán más secuelas entonces lo ideal y por eso es tan tan importante que la gente se quede en su casa es no ponerse enfermo y los pacientes y el potencial grupo de población más peligroso son la gente mayor porque la gente mayor si se pone enferma pues probablemente no tenga acceso a ventilación mecánica si la necesita igual en otras circunstancias igual sí que la tendría aunque bueno eso es otro debate que en España se ha suscitado mucho porque la gente ahora la población ha aprendido lo que es el triaje y lo que es administrar los recursos de forma equitativa y de forma justa y de forma intentando proteger la beneficencia o sea hacer el bien al paciente sin hacer el mal los intensivistas en España nos ha llamado mucho la atención este debate porque nosotros llevamos eligiendo toda la vida toda la vida cada vez que nos llaman para valorar a un paciente decimos bueno tiene criterio de ingreso no tiene criterio puedo devolverle a su situación previa con la enfermedad que tiene no puedo o sea lógicamente la neumonía por coronavirus es una patología reversible pero si tú ya estás en diálisis si tienes un fracaso renal si tienes una situación de shock séptico si no tienes tensión si haces fracaso del hígado y de la coagulación de la sangre pues vamos ni el coronavirus ni cualquier otra patología o sea es una situación en la que vas a fallecer probablemente ¿no? exacto ¿no? nos podrías profundizar un poquito más en cómo se puede seguir humanizando los cuidados intensivos o la atención crítica a los pacientes en una época de pandemia en una emergencia sanitaria como esta? bueno pues se puede de muchísimas maneras y yo creo que a mediados de marzo publiqué un artículo en el blog que lo puedes también compartir con la gente que vea este vídeo que habla precisamente de línea estratégica por línea estratégica lo que estamos haciendo nosotros ¿no? lógicamente las cosas estructurales pues había que haberlas hecho antes ¿no? porque si hay que hacer obras en los hospitales para que las habitaciones sean individuales bueno nosotros seguiremos reclamándoselo a los políticos ¿no? el horario restrictivo pues tiene sentido ahora mismo porque hay una circunstancia que es la prevención del contagio entre las familias e incluso las familias a nosotros también a los profesionales y tiene sentido y además la gente yo la verdad es que estoy maravillado con el comportamiento de las familias porque todo el mundo se ha comportado de forma exquisita porque nos ve trabajando corriendo de un lado para otro haciendo todo lo humanamente posible médicamente posible y creo que las familias están muy muy orgullosas de los profesionales sanitarios en España ¿no? de hecho todos los días a las 8 de la tarde todos los balcones se llenan de aplausos y esos aplausos van por nosotros y nosotros se los devolvemos cuando vemos que hacen su parte y se quedan en casa bueno por supuesto el bienestar del paciente se sigue asegurando y se siguen haciendo las cosas como se hacían antes hay un gran margen de mejora en el cuidado del profesional y se ha puesto absolutamente manifiesto y una de las cosas que yo creo que va a ocurrir con esto es eso es que se instaurará también la especialidad de psicología intensiva y que haya profesionales psicólogos especialistas que se dediquen a atender a los profesionales de cuidados intensivos porque el ambiente de cuidados intensivos es muy específico las secuelas del síndrome de poscuidados intensivos las vamos a ver eso todavía estamos porque ya te he dicho antes que la estancia en UCI es muy prolongada y luego claramente también un margen de mejora muy importante en el proceso de morir y nosotros por ejemplo desde el proyecto UCI pensamos que nadie se tiene que morir solo nadie y así se lo decimos a todos los compañeros y así lo llevamos a práctica en todas las unidades de cuidados intensivos donde está instaurado el proyecto de la humanización porque además es que tiene que ver mucho con la necesidad incluso de los profesionales de conectarse con su vocación o sea estamos viviendo situaciones terribles donde la familia está desconectada de su medio y los profesionales sanitarios de base empatizamos con el sufrimiento de los demás entonces no podemos no permitir que una despedida se produzca por ejemplo y eso facilita el duelo de las familias y eso es tan sencillo como explicarle a la familia que va a correr un riesgo y es tan sencillo como para prevenir ese riesgo pues que se ponga un traje se ponga un equipo de protección individual y eso se lo tenemos que reclamar a las autoridades y a los gerentes de los hospitales y a las autoridades políticas que haya recursos para poder atender a la gente mucha gente va a fallecer pero hay maneras y maneras de fallecer por supuesto y creo que como dicen al final el proceso no es quién sobrevió o quién no sobreviva sino cómo se destinaron los recursos para garantizar la mejor calidad de vida de esa persona ya sea si sobrevive o si fallece claro y vuelvo a insistir que eso no puede ser improvisado no puede pasa una cosa y me gasto el dinero no puede ser así no puede ser así hay que pensar antes en dónde cuál es la estrategia más apropiada y espero que México pues escuche este mensaje y también lo que escucho es porque hace rato lo compartías que habían adaptado precisamente un cuarto privado para que las familias pudieran despedirse con todos los como dices con todos los cuidados apropiados la ropa protectora y demás bueno nosotros en las unidades de cuidados intensivos lo que hacemos es que en la mía concretamente explicamos la situación la familia decide porque hay gente que también es absolutamente entendible y humano que no quiere correr el riesgo de infectarse y bueno pues cada uno es absolutamente libre nosotros no obligamos a nadie pero sí que le damos la opción y creo que como siempre la flexibilidad y las historias de vida tienen que ser la norma o las historias de muerte en este caso tienen que ser la norma respetar esa dignidad porque cada familia y cada persona querrá una cosa y hay que seguir norma básica de la humanización flexibilizar los cuidados en función de lo que te está pidiendo y te está demandando la persona que tienes enfrente que es el protagonista de la historia no somos nosotros los protagonistas Exactamente otra cosa importantísima es que todos los que nos dedicamos al ámbito de la salud desde nuestras respectivas perspectivas y profesiones nos toca mucho abogar porque precisamente se cubran las necesidades de los pacientes en la medida de lo posible ahorita sabemos que bueno por todas las restricciones no sería posible hacerlo de la forma ideal que esperaríamos pero justo muchos estudiantes de pronto me dicen pero si encuentras una barrera o un obstáculo para esto o aquello entonces ya tiras la toalla tan fácil o te das por vencido pues no no nos toca seguir Aquí ahora mismo no se puede tener ninguna toalla porque ya te digo que esto es una carrera de fondo y todos hemos tenido días muy muy malos y otros días en que realmente te sientes orgulloso de tu profesión por supuesto que sí y además estamos todos absolutamente pues maravillados con la capacidad de trabajo que están teniendo todos los profesionales intensivos pero también hay días muy malos y bueno pues eso y cada uno gestiona el sufrimiento y gestiona su propia crisis cuando puede y como puede y por eso los profesionales sanitarios no van a pedir ayuda porque no tienen tiempo por eso desde el proyecto UCI pensamos que hay que ser proactivos y mostrarles la ayuda y por eso hemos puesto en marcha este proyecto de atención psicológica ¿Cómo lo están haciendo? porque justo también pones otra cosa importante en la mesa que es la falta de tiempo para el profesional de recurrir a los recursos y también hay veces que como precisamente desde la formación al menos estoy hablando de México no se les dan las herramientas para saber manejar sus emociones para saber enfrentarse a pues los conflictos diarios que viven al ver el sufrimiento de las personas al ver muerte dolor y demás tienden a crear ciertas defensas en lo psicológico para enfrentarse en el día a día entonces hay veces que justo también no recurren al apoyo porque dicen si ahorita me desbordo emocionalmente no voy a poder ser fuerte para enfrentar toda esta carga de trabajo que tengo encima y esta situación de crisis por eso hay que ponerles cuanto antes y ponernos cuanto antes en manos de profesionales para dar esas herramientas porque ahora mismo todo lo que ocurra es absolutamente normal es decir la ansiedad las pesadillas el miedo el miedo al contagio la tristeza el cansancio físico todo es absolutamente normal si estamos en una situación que es nueva absolutamente nueva para todos nosotros es una gran pandemia y desde luego nadie recuerda una situación tan desesperada en España de trabajo entonces hablar de solo hablar de ello y generar espacio para esas emociones ya es terapéutico seguro y ya te digo que en muchas ocasiones muchas de estas situaciones van a generar un estrés postraumático a posteriori van a van a generar una pérdida de vocaciones porque claro luego esa es otra cosa que habría que discutir con lo que ganan los profesionales sanitarios ¿realmente merece la pena este trabajo que te estás jugando la piel y la vida? pues habrá mucha gente que piense que no y por una vez el otro día lo comentaba en otra entrevista por una vez los profesionales sanitarios concretamente los cuidados intensivos aunque históricamente es así pero por una vez valemos más que los futbolistas incluso a nivel económico ahora mismo somos un bien súper preciado y claramente la sociedad tiene que hacer una reflexión porque nos tenemos que cuidar y nos tienen que cuidar y cuidar es en todos los aspectos en el aspecto de seguridad en el trabajo en el aspecto económico todos los aspectos porque está muy claro que los que estamos ahora y los que vamos a sacar de esta situación de la crisis somos los profesionales sanitarios Sí, otra cosa importantísima poner el valor que merecen los profesionales sanitarios porque solo ustedes poseen ese conocimiento para poder ayudar a las personas y esa preparación porque no son pocos años los que se toman en prepararse sino muchísimos años y se ha de alguna forma no se ha valorado lo suficiente esta profesión muchos profesionales en México han salido a decir que precisamente es eso a lo que el gobierno y las autoridades tienen que voltear a ver Otra cosa que le puedo recomendar a todos los oyentes de esta conferencia en el canal de YouTube del proyecto UCI todos los días a estas horas aproximadamente en 5 minutos entro en directo para dar un mensaje de 3 minutos sobre las claves y las reflexiones de lo que está pasando en España pues eso puede servir a otra gente que hay que hacer una profunda reflexión de cómo está el sistema sanitario no solo las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios del mundo y ponerles en valor como a los maestros porque si el estado de bienestar es educación y salud pues son dos grandes víctimas del sistema muy muy cierto muy cierto y ya casi para empezar a cerrar la entrevista Gabriel ante la situación que se enfrenta actualmente por allá ¿cuáles han sido los recursos emocionales más importantes de los que ustedes han llevado a cabo para poder enfrentar esto? o sea ¿cuáles dirías que son los recursos más importantes aunque ahorita te voy a resumir algunos que tú me dijiste para que a las personas que nos ven les puedan quedar más claros? Bueno en el proyecto hemos puesto en el canal de YouTube del proyecto hay varios recursos de este tipo primero recursos desde el punto de vista psicológico que pueden ayudar a los profesionales sanitarios a detectar lo que están sintiendo y a normalizarlo y luego cosas que pueden hacer para ello de autocuidado básicamente y luego recursos de comunicación o sea es fundamental entrenar la comunicación no solo para con nosotros mismos sino también para con las familias y con los y con los y con los pacientes ¿no? porque se viven situaciones muy 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 dramáticas y si no estábamos entrenados en comunicación en situaciones difíciles en comunicación efectiva nos vamos a pasar mal y a mí particularmente me sirve mucho las estrategias de autocuidado es decir yo cuando estaba trabajando y lo volveré a hacer cada cuatro horas me paro me vuelvo a mi centro respiro hondo me tomo tres minutos de descanso porque si no no eres consciente de todo lo que estás haciendo ¿no? y es muy el autocentrarse es muy muy importante en la página web de la sociedad española de cuidados paliativos hay un famoso oncólogo español que se llama Enric Benito que también ha hecho una serie de vídeos cortos que fomentan el autocuidado de los profesionales y creo que es un recurso que está muy bueno son siete vídeos de tres minutos que hablan de liderazgo de trabajo en equipo hablan de compasión hablan de presencia plena hablan de poner en valor que bueno somos responsables del esfuerzo pero no somos responsables del resultado de nuestro esfuerzo que es una cosa que los profesionales siempre lo tenemos muy muy ahí encima siempre nos culpamos de todo lo que ocurre y bueno pues tenemos culpa de las cosas que tenemos culpa de otras muchas exactamente y otra cosa con la que la que mencionabas justamente era pues me gustó mucho esta frase que utilizaste el conectarte con tu vocación todos los que nos dedicamos a esto como dices a pesar de lo poco valorado que es en mi caso también la psicología que tampoco se considera una profesión esencial pero que es fundamental y hoy también lo estamos viendo por el tema de salud mental pero justo para poder valorizarla y saber que los que nos dedicamos a esto al ámbito de la salud en general pues lo hacemos por pasión más que o sea por la recompensa lo hacemos por la pasión que nos da esa recompensa pero esa recompensa que viene de los pacientes de la familia pero ciertamente tendría que valorarse mejor y la última pregunta Gabriel es si pudieras dar unas palabras finales para inspirar a los profesionales que hoy en México están viviendo esta batalla y justamente están también enfrentando estos obstáculos los de falta de recursos falta de personal sobrecarga de trabajo entre muchos otros que pues están viviendo falta de apoyo del gobierno en algunos casos entonces y de material de protección por ejemplo ¿qué les recomendarías a ellos para inspirarlos en el día a día y motivarlos a llevar a cabo su trabajo con todas estas personas que lo necesitan? Pues les diría para terminar que todo pasa y que todo pasará y que tenemos que estar muy presentes y que tenemos que estar muy atentos y que ojalá esta pandemia convierta esta crisis en una oportunidad de mejorar que tenemos que mejorar todos en todos los ámbitos ¿no? y yo estoy convencido que esta situación va a devolver a la humanización a donde toca que es donde nunca ha debido de salir seguro y yo estoy convencido que todo lo superfluo y todo lo que no es realmente importante en la vida se va a ir cayendo y va a quedar lo fundamental y al final lo que es fundamental es el amor ese es el mensaje que tengan paciencia que todo pasará y que tienen que ser muy listos y muy inteligentes para aprender porque igual el año que viene viene otra pandemia y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en esta ¿no? y yo espero con toda esta conversación espero que la gente de México aprenda de nuestro desastre ¿no? ese es mi único mi único objetivo con esta conversación que hemos tenido ¿no? que ustedes no pasen lo que nosotros hemos pasado porque puede ser un desastre en México sí qué mejor forma ¿no? de ayudarnos a vencer justo todos estos obstáculos y situaciones que ustedes tuvieron que atravesar y facilitarnos el camino para tener un mejor acercamiento a esta situación de la mejor manera y con las medidas preventivas necesarias pero también justo hablando mucho de lo que mencionas del crecimiento postraumático que podemos tener y la resiliencia posterior a esto te agradezco muchísimo tu apoyo Gabriel ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros muy bien un abrazo muy grande y viva México igualmente por allá y que todo mejore allá en España saludos que vaya todo muy bien gracias igualmente bye un abrazo Gracias por ver el video